¡Suscríbete al canal! 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 ahora se despega un poquito Miguel Guerra y el Cersal 1179 de Juan Irredati que está siendo alcanzado allí, pero bueno, estos son los primeros metros sabemos que hay ese clásico round de estudio, que son los primeros metros vamos a ver qué sucede cuando lleguemos a la calle de Cuché aquí es donde comienzan a sentir el primer impacto los corredores y recuerden que están en el aire de la 129, que están en la imagen de Canal 5 de TV Tandil en más multimedios, la imagen de la ciudad de Tandil hoy transmitiendo en vivo esta edición 2021 de Tandil ya se está viviendo y ustedes lo están disfrutando nosotros también, la TIA VIP para nosotros, disfrutando el metro a metro de los atletas que están desandando estos 11.111 metros, esta edición 2021 de Tandil ya ¿qué sucede en la punta de las damas Cristian? Seguimos todo igual, seguimos por la calle Número y ya llegamos a Cucú y recién la cruzamos Tato, sigue Luján adelante y a un paso más atrás la sigue midiendo, la sigue midiendo Fernanda Martínez quiero Tato ver qué va a pasar en la loma de Nicochea que es lo que siempre miramos nosotros, a ver quién hace la diferencia en prepago y después vemos a ver qué pasa más adelante pero bien, muy firme la cita, no se saquen diferencia y no alcanzo a ver la tercera damas Tato Bien, ya estamos sobre la avenida del Valle en busca de la avenida Perón para comenzar a desandar esa bajada que nos va a conducir hacia la calle Nicochea donde tienen esas tres extenuantes cuadras y ahora, ahora hay modificaciones en la punta vamos con vos, Patito, tirámelos Centro de Estética Afrodita depilación definitiva, soprano ice tratamientos corporales, tonificación muscular masajes faciales y perfilado de cejas horario de lunes a viernes de 8 a 14 Centro de Estética Afrodita 25 de mayo 924 turnos al 2494-570722 Almacén, lo de Claudia frutas, verduras, comestibles, lácteos artículos de limpieza, regalería y juguetería encontrarnos en Garibaldi, 839 Almacén, lo de Claudia BBF Indumentaria Indumentaria femenina lencería, ropa deportiva hombre-mujer mallas de natación NICRO 826 teléfono 2494-6805-55 BF Indumentaria Muy bien, estamos nuevamente aquí en la punta de la carrera porque el hombre de Viedma ahí lo tenemos a la altura de la en la primera posición allí lo tenemos al sandilense Funaro con el 189 en la tercera posición segundo viene Miguel Ángel Guerra y ahí lo tenemos al hombre de Viedma comandante de las acciones en estos primeros metros de la división 2021 de la familia aquí está mito de respectante allí haciendo que el desgaste lo produzcan los demás que él va a ir allí guardadito sin ser protagonista absoluto en estos primeros metros porque sabe que lo que viene es muy difícil su nombre conocedor es el gran candidato pero apareció apareció y ahora el hombre de Viedma junto a Funaro que lo tenemos allí dos, tres primero cuarta posición para el sandilense Juan y Rodetti vamos con vos Cristian si Tato te digo que acá hace dos cuadras atrás que le había hecho 10 metros más o menos 10 o 12 metros de diferencia lo paga Fernanda y bueno no le quiere perder pisada a Fernanda así que ya la tiene pegada otra vez al paso que estaba antes estamos pasando por el monobluc tuvimos a la gente juramento de avenida Perón y no quiere lo mismo que decía Rota que no quiere ser protagonista Fernanda todavía recién ahora le está aparejando pero es como que quiere seguir quiere seguir ahora pasa a tirar Fernanda ahora pasó que irá Fernanda la veo a Luján atrás así que creo que es un incomodato de bueno seguir tirando con vos y vemos que pasa más adelante también primeros metros primeros metros para el hombre de Viedma ya estamos pasando Branson ya estamos sobre calle de Cuchilla y ahora hay modificaciones en la punta Chile el hombre de Viedma Irohola Lautano Irohola el 1169 en primera posición un barro que sale el tío en Gordiscón a Funaro tercera posición para Miguel Guerra así está cuarto el tendilense Juanirri Toma distancia Lautaro un poquito más adelante está yendo 20 metros se paran al primero del segundo y el tercero que viene en Cúbaco y ustedes lo están viviendo en el aire de la 109 vamos por vos Patito tirame también acá está están parejas las dos Lufán y Fernando están parejas la chica de Napalio está tirando un poquito más adelante Lufán la está midiendo desde atrás las personas se desecharon con un poco de agua desde una vecina que tira con una manguera así que el calor es insufrible Tato la verdad que menos mal que se hizo hasta ahora porque si no más tarde no sé qué hubiera pasado agradecemos a toda la gente que está al costado los chicos de ese mercado que están la avenida Perón que están afuera saludando a las chicas esto sigue siendo una fiesta a cualquier hora Tato muy bien aquí aquí estamos ya sobre Pairó pasamos el primer puesto de hidratación vamos en busca de no soñar detrás el apoyo de la gente que hoy hoy marugó para darle el aplauso el mejor premio que pueden tener los atletas aquí lo tenemos al hombre de bien más que va a tomar de una distancia de 50 metros aproximadamente de Miguel Ángel Guerra y de Funaro el hombre de Tandil que viene allí codo a codo con este 25 de mayo y a unos 50 metros más lo tenemos a Juan Irreglati el otro hombre de Tandil tirame dos patos cerrajería CR de Roberto Cronel llaves copias cambios de combinación urgencias las 24 horas cerrajería CR en avenida Perón 1503 teléfono 2494 603202 todo lo que vos necesitas para tu fiesta lo encontrás en Cotillón Tandil bautismos comuniones baby shower repostería artesanal adornos cajas para desayunos cortantes y la mejor calidad en chocolates esto es un poquito de los 18.000 artículos que componen Cotillón Tandil Sarmiento 719 teléfono 443 5496 whatsapp 2494 543540 y seguinos por instagram como arroba cotillón Tandil en pleno descenso ya por Monseñor de Andréa lo tenemos a Navitario por ahí el hombre de Vierma que comienza a desandar esta bajada para encontrarse ya con la avenida España y acorta un poco de distancia Miguel Ángel Guerra Furnaro un poco más de atrás en onda de historia sonito en el cuarto lugar lo tenemos a Juan y Rodoletti vamos con vos Cristian si Cato te digo que la loma de Necochea sorpresa porque de Arvino Belén se incorporaba al loma de Luján y de Fernanda y van las tres juntas las tres juntas las tres monteras juntas estamos en plena loma de Necochea de Tato sabemos que esto define gran parte de la carrera de Tandil y las tres van juntas te describo viene Fernanda adelante medio paso atrás o casi igual Lucán y atrás viene Belén Calvino aquí lo tenemos al alparo pero irá el hombre de Vierma comandando las acciones en la primera posición ya ya pasamos ya pasamos España ya pasamos al Verdi vamos transitando por la avenida España me gusta el lugar para Funaro el hombre de Tandil Guillermo Funaro el hombre de Tandil me gusta tercero a unos 20 metros de Funaro tenemos a Miguel Guerra y a unos 30 tenemos la cuarta posición de Juan y Rodoletti pero aquí aquí pasando por la calle San Lorenzo ya pasamos San Lorenzo vamos vamos de Busa el 14 de Julio ahí está la punta de la carrera para el hombre de Vierma que mira su reloj mira su parcial aquí está falta la parte dura todavía pero va firme concentrado serio ahí está dorsal 1179 para el hombre de Vierma en la segunda posición Guillermo Funaro el hombre de Tandil tercero allá un poquito más lejos lo tenemos a Miguel Guerra que era diván campeonato en la previa pero ahora nada de sorpresa excelente atleta muy buen nivel concentrado firme allí va buscando el objetivo buscar el arco de llegada de Tandil estos 11.111 y estenuantes metros que tiene la carrera en la ciudad de Tandil pero aquí Lautaro Quiroga se va por adelante toma un poquito más de distancia 40 metros son los que separan al primero del segundo al primero del tercero ya estamos en 80 y ya 100 metros tenemos entre el primero y el cuarto vamos como Cristian Sato perdón si a veces me meto mal pero no no te escucho la gente grita mucho acá por las chicas la punta la verdad que se puso se puso al rojo vivo la tenemos a Lujano Urrutia cinco pasos más atrás Fernando Martínez y un paso más atrás a Belén así que así está la punta yo pensé que iba a tener una punta tranquila y bueno en la parte en la luma de Necochea Tato ahí Luján está aquí un poquito el paso está haciendo una pequeña diferencia ahora en el descenso de Axis perdón de Monseñor Andrea y bueno venimos a ver qué pasa ahora en el cambio en el llano Tato muy bien ya estamos transitando el adoquinado de General Abreguer 70 metros separan a el puntero en la avenida España más solito y solo vamos a cumplir con los oficiales que hacen posible que estemos en el hoy en el asiento nueve Radio Pasión vamos con los patos si te haces feliz aumenta la dosis esta es una de las tantas frases motivacionales de Pulseras Brave pulseras con frases para levantar tu espíritu hagas o no deportes conseguilas en De Todo Un Poco Tandil hoy visitan nuestro stand en la llegada de Tandilia Brave pulseras motivacionales De Todo Un Poco Tandil teléfono 2494-327904 en Instagram encontranos como De Todo Un Poco Tandil TG Construcciones de Daniel Giaconi remodelaciones pintura de obra y construcciones en general trabajamos en ciudad y campo presupuesto sin cargo Facebook TG Construcciones teléfono 2494-6104-88 Bolquetes El Paisa servicio de Minipala y Retroexcavadora trabajos en ciudad y campo Labardén 311 teléfono 2494-6437-20 2494-469103 Bolquetes El Paisa El Rey comidas para llevar variedad en pizzas empanadas y tartas también frutas sándwiches fríos y calientes ensaladas bebidas y vinas comidas para llevar El Rey Rodríguez 396 teléfono 444-67-00 Étnica Perfumería somos especialistas en belleza capilar tenemos productos accesorios herramientas profesionales y la mayor variedad de tinturas Étnica todo para vos y además atención a peluqueros y todos los rubros de la estética seguinos en Facebook y en Instagram como Perfumería Étnica encontranos en Paz 977 teléfono 442-87-75 especialistas en belleza capilar gimnasio Cumelén del profe Matías Urrutia entrenamiento personalizado grupales e individuales carreras de aventura calle y pista educación física para la tercera edad Cumelén Running más que un grupo una familia encontranos en Alén 1136 o al teléfono 2494-67-39-61 Cumelén Running Sí señoras y señores ya estamos ya estamos sobre calle Belgrano pasando pasando ya por la escuela 1 vamos pasó ya la meta volante la primera meta volante de mantener este puesto este torredor se lleva un premio en efectivo vamos a ver qué sucede hasta el momento solito y somos en oposición el hombre de Viedma ahí lo tenemos al Autaro que viene con el 1179 a unos 50 metros lo tenemos al detentir de Guillermo Funaro no lo visualizo a Miguel Guerra no visualizo a Miguel Guerra no visualizo sigue allá a lo lejos pero a unos 150 metros lo tenemos en la primera posición alante de Viedma segundo segundo al detentir Funaro tercero Juan Irredolanti que venía peleando con otro corredor pero lo tenemos lejos muy lejos al tercero y al cuarto ya estamos transitando por la clínica Chacabuco lo tenemos el frontero el hombre de Viedma vamos como Cristian si Chaco venimos acá por avenida España doblando en General Rodríguez y te digo que ha hecho Luján Urrutia unos 20 metros a Fernanda Martínez y ya la tercera la tenemos como a 70 metros más o menos se da vuelta a Luján mira dónde viene Fernanda no la encuentra porque se le esconde digamos atrás de otro participante como para que no la vea y está intentando saber Luján dónde la lleva veremos a ver qué pasa en esta en esta loma que nadie la nota Tato en esta loma de Rodríguez que se hace se hace interminable hasta hasta llegar a la parte de la iglesia del centro ¿no? así que viene muy fuerte muy tranquila Luján cambió el ritmo la vimos cuando cambió el ritmo cuando se dio cuenta que Fernanda la tenía pegada y que la seguía la seguía la seguía hizo un cambio de ritmo de unos pocos pasos y sigue firme Luján hasta ahora muy bien ¿cómo estamos? ya cruzamos Constitución y estamos en plena prepara de la Diagonal que conduce a la portada donde estará Flor de Burga donde está la gente para el aplauso que se va y allá la gente se ha sumado aquí en la Diagonal recordamos que es muy tempranito pero la gente la gente salió salió para vitalear a todos los atletas y el gran malón que viene atrás se están citando estos 11.111 metros puños para arriba el aplauso para el hombre de Viedma el número 117 que ya pasa por la Fuente de la Sereidad y ingresa en la Diagonal que conduce a la portada del Parque de la Independencia ahí está la parte más dura comienza a transitarse en este momento la emoción la emoción de toda la gente y con el aplauso pichorea el paso del hombre que va punteando la carrera que va de forma indiscutida quedándose con esta edición 2021 de Familia con más de 1.600 corredores con la categoría caminantes que también está en una dura pelea porque hay grandes candidatos y candidatas pero el atractivo lo tenemos aquí en esta punta de la carrera ahí está el hombre de Viedma recibiendo el aplauso en este corredor humano que permanentemente a lo largo de todos los metros de la carrera tiene gente para aplaudir ahí está el abuelo mira quién está el dono Fleitas que hoy dijo no corro y aliento y ahora escuchen ustedes el fondo escuchen a Eduardo Casari y Flor de Burda que lo van a recibir con bombos con bombos y platillos ahí está ahí viene el hombre de Viedma ponteando la carrera inclinando el cuerpo para adelante no dejando nada le va a abrazar esta carrera esta carrera no se le escapa y ahí lo tiene lo remurde de Roca sale todo el equipo apoliendole el clásico colorido a todas las ediciones de la familia donde ya el hombre recibe la hidratación sigue sigue a paso firme se hidrata todavía no visualizamos el paso por la portada de Guillermo Funaro más de 80 metros de distancia entre el primero y el segundo nada nada va a peligrar que este hombre el hombre que llega de Viedma se quede con esta edición de Tandilla por 1179 para Lautaro que se hace dueño absoluto de esta edición 2021 de Tandilla Cristian sí acá la tenemos a Luján estrenando porque venía estrenando la vereda nueva de la municipalidad de Tandil así que venía corriendo por arriba de la vereda Luján buscando tal vez algo más parejo algo más tranquilo tiene Tandilla mirando mirando donde está Fernanda Martínez Fernanda Martínez la tiene a unos 50 60 metros Luján que la to es el monumento a la simplicidad Luján muy muy siempre de la forma de correr que tiene yo te digo vamos que no será así no creo que haya alguna remitida a Fernanda en este momento vamos por el colegio San José y tiene toda la diferencia del largo del colegio San José de ventaja de San con Fernanda Martínez ahí en el relato de la punta de las damas y nosotros comenzamos a transitar una de las dos cepadas más duras que tiene Tandil ahora sí rumbo al castillo ahí está ahí lo tienen al hombre de Viesma ahí está estirando el paso braceo firme concentración y el móvil de Atleta Serranos el móvil de Canal 5 de Mal Multimedios mostrándoles el metro metro de esta hermosa Tandilia observen ustedes el paradisíaco paisaje que tenemos en nuestra ciudad y también saludamos a todos los amigos que nos están acompañando a través de nuestras redes y nosotros mostrándoles el metro metro de esta edición 2021 de Tandilia tiene nuestro estilo en el metro metro observen ustedes como viene trepando de este atleta ahí está muy lejos se piden otra victoria segundo tercero cuarto quinto y vaya a saber quién estará dentro de los 10 primeros porque porque el punturo de la carrera es el hombre de Viesma ahí lo tenemos al adultaro traseando muy firme y ya estamos a 20 metros cuando pasamos a María nuestra otra compañerita también allí y Carlitos también bueno toda la gente que tenemos y que conocemos ya estamos pasando debajo del castillo ahí lo tenemos tomará fruta no toma nada vamos a ver qué hace el adultaro sigue firme concentrado y nos vamos en busca en busca de esa tradicional bajada como es la bajada de la Fuente de los Vascos pero el dorsal 1179 el hombre de Viesma ahí lo tenemos al adultaro con casaca roja calcita negra zapatillas al tono concentración concentración absoluta ahí está bajando los primeros metros de este descenso de la Fuente de los Vascos que todavía no llegamos así pero está haciendo el descenso de la zona del parque y observen ustedes que nada 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 de vista tenemos al segundo al segundo en cuestión que ya a esta altura de la carrera no sabemos quién está en la segunda posición tomamos los recados vamos a dejar que descienda el corredor tranquilo y nosotros nos pondríamos a un costadito para mostrarles para mostrarles cómo va desarrollando esta carrera cómo va transitando el hombre de mierda esta pandilla muy rápida y muy veloz y allí en la punta de las damas contame Cristian te cuento te cuento que Lujón está subiendo con una fuerza increíble que increíble está tranquilo lleva unos 100 metros de diferencia con Fernando Martínez Fernando Martínez viene también muy fuerte muy fuerte la verdad que vemos los chicos que van acompañando los chicos que van con esta lado de ella que diferencia que diferencia de fuerza que me vienen con las mujeres de no nada que ver tanto nada que ver acá Luján está subiendo el parque como si me hubiera paseando acá estamos a la punta de cruzar ahora hay otro punto de cruzar porque tenemos a la mura de Casal que vos ya pasaste viene Luján sola tranquila muy fuerte el contacto para la gente de Luján tiene el 29.59 y justo le están dando justo le están dando toda la fuerza del mundo para que llegue la meta que está que pueda ser la tercera edición que le gane los asociados aquí le sigan aquí con toda la información nosotros ya les mandamos ya va a jugar una fuerza a los tacos vamos en busca de una bala de la región de la región para ir en busca de la milla del presidente y allí terminar la región de los que nos nos sientan es porrisa luma e Los presidentes, solito y solito, no en el hombre de misma, número 11 de las 39 de su portal, ahí tendremos a la Bucaro, concentración, buen ritmo, buscando esta baja de esta que la conoce a la subida del fútbol, donde tendremos una vez más, como hace tantos años, al legendario Ramón Perolla, que dijo me voy a ubicar allí, hoy por más de 90 años y viviendo el atletismo, como uno más, como uno más en el centro de la carrera, mira para un costado, Lautaro, pierde con sensaciones, comienza a presentar, vamos con vos, gato. Hola, 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 ¿me escuchan? Bueno, vamos a empezar a saludar a la gente que nos está escribiendo acá a través de la transmisión en Facebook de esta noticia 2021, por un lado la tenemos desde Azul, nos saluda Charly Oga, que nos dice muy buenos días, muy buena la transmisión, saludo desde Azul, Diana, tira la danita, que es muy excelente, la transmisión también nos agradece, éxitos, atleta, dice Jorge Aranzibia, muy buena transmisión también, Adrián Cortés, Norma Ortiz, lo está alentando a Lautaro, dice vamos Lautaro, vamos Viedma, y también tenemos a Daniel Pena, que también agradece nuestra transmisión, decime Ricardo, si querés... Muy bien, Patito, muy bien, Clarito, Clarito todo, y agradecemos a toda la gente que está acompañándonos en esta super transmisión de Tandina, volvimos a las competencias, la pandemia quedó atrás, o al menos una parte, nos permite vivir esto tan lindo, las actividades a la del libre, las carreras, las competencias, los entrenamientos, y aquí lo tenemos a Lautaro, el hombre de Viedma, que comienza a trepar la famosa subida del fundidor, mira para un costado, no lo vea el segundo, ya se declara ganador, ahí lo tenemos, a buen ritmo, a paso firme, comiendo su nombre, y su apellido, su ciudad, en el historial, de esta edición de Tandilia, un ganador, allá lo vemos a Guillermo Funaro, que viene en la segunda posición, pero a unos 140 metros aproximadamente, unos 40 segundos de distancia entre el primero y el segundo, ahí lo tenemos, en plena atrapada, al hombre, al hombre de Viedma, ahí está Lautaro, con el borrosal 1179, ahí lo tenemos, subiendo el aplauso de la gente que hoy madrugó, para ver, para disfrutar, esta gran carrera de esta pandilia, escuchen el aplauso, escuchen, esto es emoción, aquí tenemos, al punto de la carrera, que, ya ahí se le trataba, y el corazón de gente que la pobre emociona, elista a la piel, ahora sí comienza, decente, y se va a buscar el arco de llegada, y nosotros, nosotros también nos vamos a ir, para el arco de llegada, nos vamos amigos, si querés, y nos esperamos allí, y les vamos contando, qué es lo que va sucediendo, Cristian, contame, te cuento, te cuento que Luján, llegó al Castillo Morisco, y ahora prendió el descenso, hacia la fuente de los Bajos, Luján no se hidrató, no comió naranja, viene muy tranquila Luján, muy tranquila, y no vemos, no vemos, no veo desde acá, desde la parte de tierra, hacia el Castillo Morisco, no veo la segunda, me llamó la atención Tato, Luján venía pasando corredores, en pleno retome del parque, y sí, así como lo escucha, pleno retome del parque, cuando un individuo normal, no la puede subir casi caminando, esta chica va pasando, creo que va pasando a Z, sobre todo en ese nivel, todos masculinos, y sin le merecer a nadie, la fuerza que tiene esta mujer, por Dios. Y ayer, perdón, clica, y ayer, en la charla de homenaje, a los ganadores de la familia, tenemos la oportunidad, de cómo se hizo en ella, aquí en Lovilina, con mucha ansiedad, ¿te acordás? Sí, Tato, pasamos en la pasada, ahora en el descenso, en el descenso, es más, te diría que, nos cuesta, por momentos, pasar entre la gente, y alcanzarla, porque tenemos que ir dando paso, a los demás alzetas, y no la podemos alcanzar con Matías, así que, yo, en este momento, que estoy sentado de espalda, no la puedo ver. Muy bien, muy bien, Cristian, bueno, ya estamos en la zona de llegada, el descenso, el descenso, que la gente que nos saluda, siempre hay gente conocida, y, como me corresponde saludar, no es que uno sea famoso, pero obvio, jaja, bueno, ahora sí, me voy a, a la ciudad de llegada, la vuelta a la vuelta amigo, Walter Villán, que, me ha hecho todo el acompañamiento, todo, la conducción, de la motocicleta, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, la liga de lo lejos, pero vamos a ir colocando, y un desastre, la zona de llegada, para esperar, y para que ustedes puedan, vivir, vivir también, el metro a metro, y el aplauso de la gente, que ya se comienza, a escuchar, y nosotros, vamos a acercarnos, para mostrarle, la llegada, de este, gran atleta, con un ritmo, impresionante, que hizo, una gran diferencia, antes de la llegada, a la zona, de la diagonal, y el que es importante, quedarse, en un momento, y escuchen ustedes, el aplauso de la gente, ahí lo tienen, al hombre de Viedma, en los unos kilómetros, escucha, ahí está, ahí va, ahí está, el hombre de Viedma, no se queda, con la tonta, no se queda, con la tonta, en la tonta, ahí está, y son los últimos, al mismo momento, ahí está, muy bien, vamos, muy bien, muy bien, la altura, la verdadera absoluta, ahí lo están, diluándose, en la pantalla, de Canal 5, de nuestras redes sociales, 35, 30 y algo más, es el tiempo oficial, para este corredor, decidir, no hay, 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 en la llegada, porque venía Guillermito Funero, ahí está, segunda posición, para el tandilense, brazos arriba, 36, 16, para esta, edición 2021, de Tandilia, y ahí lo tenemos, Guillermito Funero, tremendo corredor, de la ciudad de Tandil, que se queda, con el segundo puesto, y allí, visualizamos, a quien visualizamos, visualizamos, a quien visualizamos, a quien visualizamos, el hombre del 25 de mayo, que se va metiendo, el 36, 45, en la tercera posición, exterior del mismo guerra, el hombre del 25 de mayo, que se finalizan, en la tercera posición, ahora, lo tenemos, a Juancito Urrutia, cuarto puesto, para él, y aquí llega, el quinto, Juan Irregelati, muy buenos resultados, para los, atletas tandilenses, segundo, tercero, y cuarto, aquí los tenemos, están allá de espera, como Cristian nos viene, y aquí los tenemos, 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 Gracias por ver el video.